Este sábado a las 22. Nuestras maravillosas noches, porque para mí son maravillosas. Píntate y pita a disfrutar de una velada espléndida con todas las figuras de la actualidad. Yo sabía que le iba a gustar. Y este domingo a las 13.15. Bravo, bravo, bravo. Sé parte de la mesa más elegante del país, junto a las personalidades del momento. ¡Me estás! Píntale gran, brilla como nunca. Prendete a la chiqui, prendete al tres.